tú casi no te ves a ver Ángel va otra vez tú tienes mucha luz es que no brillo pero te acabo la chuchis va, es que si te ves muy brillosa eso, sonrean oye, es cochinita esta trabada estúpida es domingo de cochinita aquí está la salsa morada digo, ¿cómo se llama? cebolla vean, mi amiga me está sirviendo una taza de Coca-Cola según ella aquí están sus platos de papel carichimos, por cierto por cierto provecho, saludos a todos muy bien, saludos, Ángeles y la Brenda con su cocota a ver gracias por ver el video gracias por ver el video